La Guajira es un departamento colombiano, rico en cultura y tradiciones, sin embargo, enfrenta diversos retos sociales y económicos. Para hacer frente a las dificultades, Estado y empresa se unieron para llevar bienestar y desarrollo a las comunidades guajiras. Por eso, desde ISA Intercolombia, también trabajamos por una guajira azul. Se trata de un programa del Gobierno Nacional, que busca ampliar la cobertura de agua potable y saneamiento básico del 4 al 70% en zonas rurales de este departamento. Comprometidos con elevar los indicadores de calidad de vida de esta región, nos vinculamos con el financiamiento y ejecución del segundo módulo de esta iniciativa, a través de obras por impuestos, que brinda la posibilidad de pagar impuestos a través de obras que benefician a las comunidades. Nuestro proyecto consiste en la construcción y operación de cinco pilas públicas de agua potable, una planta de tratamiento y otra de generación de agua en Maicao o la Guajira. En este sistema, invertiremos más de 4 mil millones de pesos para beneficiar a más de 6 mil 300 personas de 67 comunidades Guayú, a través de un modelo sostenible que será operado por la misma comunidad. Cuando las pilas estén en funcionamiento, la continuidad del servicio de acueducto en la zona urbana pasará de 9 a 16 horas diarias. De esta manera, la población con acceso a agua apta para el consumo humano se incrementará de 26% a 86%. A través de esta obra, construimos relaciones de confianza con las comunidades Guayú, trabajando en conjunto en torno a un mismo objetivo, aportar a su bienestar y desarrollo. ESA InterColombia sigue trabajando de la mano con las comunidades, generando valor sostenible para impulsar el desarrollo de la Guajira y del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!